Te estamos hablando bien, vos estás demorado, en este momento está demorado porque está en propiedad privada, me extraña a negro que hago cosas, no me complique más, vos me estás complicando mi trabajo, yo te estoy hablando bien, y bueno, pero vamos, vamos, es que vos tenés que ir a acompañarnos y así, pues, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mirá, te estás hablando, me maté a nadie, me maté a nadie, me maté a nadie, me maté a nadie, pero está en propiedad privada, ¿cómo que no tiene nada que ver? Me extraña, vos era de fauna antes, vos sabés muy bien, negro, vos sabés muy bien, como es el tema, te estamos hablando bien, te estamos diciendo bien las cosas, no compliques más, ya está, ya caíste, ya está, si vos sabés que al entrar en propiedad privada corre el riesgo, a ver una opción. ¿Mi ropa, vos? ¿Todo? ¿Todo quiero mirar? Acá tengo una lata de urano, un vaso y un, no sé qué proceso. No, no, porque te estamos hablando bien y сейчас estás haciendo voluntad. ¿Pero qué es lo que te estamos haciendo? No, no, la mochila abajo esto tengo que tomar. Estamos tratándolo bien Bueno, es problema tuyo Si sabés que no podés meterte en otro campo ¿Por qué me va a firmar, bro? ¿Pero quién sos vos para meterte en el campo de él? Él es el dueño del campo No lo defiendo porque sea él Le llevamos y allá en el príncipe Le va a querer sacar todo Entonces le va a hacer un alto Como corresponde y va a querer por otro Porque esto...